Creo que yo no sé por qué con ustedes comparto los archivos de fisiología vegetal. Creo que aquí tengo la parte introductoria de de lo que es crecimiento y desarrollo vegetal. Deja que se cargue porque está algo pesado el chivo. Sí ven la presentación, ¿verdad chicos? Sí profesor. Correcto Sandy, gracias. Deja que se cargue porque... Ahí está ya. Todo esto es lo que vamos a evaluar en el examen. Acuérdense, aquí en este archivo está todo lo que... Así que léanlo bien. Si tienen algo que no entiendan, pues consulten, pregunten, ahorita incluso si tienen alguna duda. Yo supongo que ya están estudiando. Y que no tengan ningún problema. Por cierto, solamente dos equipos fueron los que enviaron la práctica a uno, ¿eh? No todos, como me dijeron otra vez. Sí. Esta era la tarea dos. Yo creo que todos están enterados también que... falleció el maestro Víctor. Hasta aquí llegamos. Y empezamos con esto, que es la segunda unidad ya. Empezamos a hablar de lo que es rendimiento agronómico. Sí. Al final tenemos que definir que es rendimiento económico, rendimiento biológico. Partimos de este concepto de rendimiento agronómico. Bajo la consideración de que existe una relación directa entre el área foliar. Este material ya es nuevo, ¿eh? Lo que se va a evaluar es todo lo anterior. Existe una relación directa entre el área foliar, la captación de luz, y la producción de fotos asimilados para el llenado de fruto. O de granos, o de... Lo que ustedes gusten, lo que sea el órgano de interés. Estos autores, Santos y Sánchez, determinaron que al usar densidades de siembra alta se obtienen valores altos de índices de área foliar por metro cuadrado. Lo cual permite aprovechar mejor la radiación fotosintéticamente por unidad de área. Bueno, pero aquí hay que acotar, ¿eh, chicos? O sea, una cosa es tener un índice de área foliar muy alto, y otra cosa es que realmente se esté produciendo fotos asimilados que vayan a llenar primero a desarrollo de raíces, tallos, este, órgano reproductivo, y finalmente la parte de interés, como el caso de maíz, pues sería el grano, ¿no? Entonces, así hay que tomar este segundo párrafo, ¿no? Podemos tener índice de área foliar alto, pero que en teoría nos permitiría aprovechar mejor la radiación fotosintéticamente activa. Pero digo, eso tiene que reflejarse en la parte de interés, ya sea fruto, sea grano, sea flor, etcétera. Al evaluar el rendimiento agronómico como unidad de biomasa por unidad de área, se encontró una relación directa con el área foliar por metro cuadrado. El maxo rendimiento agronómico y mayor área foliar total por metro cuadrado se presentó en las plantas cultivadas en maceta con una densidad de 25 plantas por metro cuadrado. Bueno, aquí están hablando de algunas hortalizas, ¿no? Jitomates y esa cosa. En el caso del del maíz, digamos, porque es nuestro cultivo, ahora nosotros sabemos con mucha precisión, ¿sí? Cómo se relaciona la arquitectura de la planta y en este caso la arquitectura me voy a referir al número de hojas, la posición de la hoja respecto al tallo, es decir, el ángulo respecto al tallo, número de hojas, ángulo respecto al tallo, altura de planta, tamaño de espiga, tamaño de la espiga y número de jilotes, ¿sí? Esa es una. Y la otra, también conocer ya con mucha precisión cómo responde el maíz a la aplicación de agua en las diferentes etapas fenológicas, al igual que la aplicación, ya que hay un parrito enfermo por ahí, ¿no? Tiene dos. Desconecten su micrófono. Entonces, sabemos ahora con precisión cómo responde el maíz a la aplicación de agua y a la aplicación de nutrientes en sus diferentes etapas fenológicas. Vean, ya hay una relación ahora entre número de hoja, posición de la hoja, altura de planta, número de espiga, ¿sí? Número de jilotes, también asociado a la tecnología que se está utilizando, es decir, la aplicación de agua, de nutrientes, etcétera, ¿sí? el uso de agroquímicos para el control de plagas, enfermedades, o bien derivados biológicos que ayuden a controlar plagas, enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso del maíz ya tenemos esa parte como componentes para expresar el máximo rendimiento agronómico y si se dan cuenta aquí lo que están usando ellos como concepto de rendimiento agronómico sería rendimiento agronómico va a ser igual a rendimiento económico más rendimiento biológico, ¿sí? para que se mida el total de biomasa que produce la planta de ahí ya después tenemos que desglosar lo que va a ser el rendimiento económico y el rendimiento biológico que sería la masa total, ¿no? Y por lo tanto el índice de cosecha el índice de cosecha sería sería índice de cosecha igual a rendimiento económico entre rendimiento biológico, ¿sí? Ese es un concepto que vamos a estar usando recurrentemente el índice de cosecha y entonces a nosotros nos interesa mejorar ese índice de cosecha, ¿sí? incrementando el rendimiento de la parte de interés económico el rendimiento económico, ¿sí? Pero se hace a costa del rendimiento biológico, ¿sí? Se reduce la biomasa la biomasa que queda ya después de quitar el órgano de interés económico. Y yo les comentaba en la clase anterior y lo vamos a ver con datos más adelante vamos a poner unos datos para ver cómo ha evolucionado el rendimiento económico respecto al rendimiento biológico, cómo se ha modificado el índice de cosecha pero a costa de el rendimiento biológico y eso implica que tenemos estamos dejando menos menos residuos de cosecha en el campo. Es decir, si estamos incrementando el rendimiento económico pero reduciendo la aportación que deberíamos tomar en cuenta para el suelo de los residuos de cosecha. Eso lo vamos a ver más más adelantito. Análisis de los componentes de rendimiento. entonces aquí tenemos que para realizar el diagnóstico agronómico fíjense que esta es una metodología esto de diagnosticar agronómica en un cultivo en una región es necesario es necesario conocer las diferentes fases de crecimiento y desarrollo del cultivo es decir manejar la fenología un curso que ustedes ya llevaron y la fisiología del cultivo es decir la fisiología vegetal fisiología vegetal así como sus necesidades nutricionales yo aquí le pondría que necesitamos a la fisiotecnia que al final de cuenta es esta la herramienta cuando nosotros hacemos cuando hacemos nosotros evaluaciones de genotipos o de variedades en una región si en realidad también estamos haciendo ese diagnóstico agronómico si diagnóstico agronómico y cuando sacamos nosotros si hay estabilidad si en los rendimientos si hay este el material es estable si y consistente o no pues esa es la respuesta que está dando su parte de rendimiento económico y rendimiento biológico al interactuar con los factores ambientales aquí está mire aquí está técnicas culturales si estados del medio o sea las condiciones del medio cómo interactúan con la con la población del material que estamos trabajando y finalmente cómo se expresa el rendimiento si en función de estas condiciones las técnicas aplicadas las condiciones ambientales en las que nos estamos moviendo y la producción vegetal vean que tiene tres o sea esta flechita no nada más viene en un sentido va en los dos sentidos al igual que hacia acá y al igual hacia acá si qué significa eso bueno que nosotros estamos en cierta forma modificando si los factores bióticos y abióticos del ambiente cuando manejamos técnicas para la producción de esos cultivos ya sea con el riego estamos modificando la estamos modificando la condición de humedad del suelo si si estamos aplicando nutrición igual estamos modificando el estado nutricional del suelo si estamos aplicando materia orgánica igual estamos modificando las condiciones las propiedades físicas y químicas del suelo estamos modificando la capacidad de intercambio cationico el contenido de materia orgánica la capacidad de retención de humedad etcétera si cuando estamos trabajando densidad de siembra pues también estamos modificando la capacidad de captación aprovechamiento y conversión de energía luminosa a energía química estamos modificando también la humedad relativa inmediata a la población del cultivo que estemos manejando por la transpiración que implica liberación de humedad al ambiente también contribuye a modificar la humedad relativa inmediata de la población del cultivo que estemos manejando esa es la interacción entre esto y esto ahora la interacción entre el ambiente y la población vegetal bueno aquí que estamos modificando nosotros bueno pues también estamos modificando la participación de los insectos polinizadores insectos benéficos si este en fin y técnicas culturales pues obviamente también están interactuando va a haber una mejor expresión de la población vegetal que estamos poniendo en la medida que nosotros les estemos aplicando agua estemos aplicando nutrientes estemos controlando plaga si hicimos preparación o no preparación del suelo es decir labranza mínima labranza cero barbecho rastreo en fin por eso es un triángulo en donde las flechitas no van en un solo sentido van en ambos sentidos y que finalmente se va a expresar en un rendimiento aquí incluso nosotros no nos podemos quedar solamente en este diagnóstico agronómico en el puro rendimiento en el momento que nosotros estamos cosechando debemos estar considerando cómo están afectando a este rendimiento todos estos factores que están considerados acá esto conlleva al análisis detallado de los diferentes componentes de rendimiento del ciclo de cultivo componente de rendimiento fíjense que ahorita aquí en aquí en el valle de méxico hay un el címit el címit está trabajando con un grupo de técnicos para promover la siembra de maíces creollos especialmente maíces de color maíz azul maíz rojo y maíz blanco pero maíz creollo todos los creollos entonces una de las tareas fundamentales de los técnicos que trabajan en el proyecto es precisamente identificar cómo y cuándo responden esos maíces a la aplicación de tecnologías pero no son las tecnologías no son las tecnologías tradicional las tecnologías que nosotros conocemos de aplicación de nutrientes bueno de control de plagas con métodos químicos etc lo que están haciendo es cómo responde a través del ciclo desde que se siembra desde que se siembra si este cuál es el porcentaje cómo conservan el porcentaje de germinación cómo responden a una práctica de labranza mínima cómo responden a la aportación de materia orgánica y esto de materia orgánica me refiero a composta lombra y composta y estiércol de animales luego cómo responden a la densidad de siembra no se están modificando la arquitectura de la planta se están seleccionando los mismos materiales por ahí una gran variación genética una gran variación de los materiales y obviamente se están tomando aquellos materiales que utilizan más eficientemente el recurso a través de su desarrollo entonces el seguimiento puntual de cómo está respondiendo está permitiendo seleccionar aquellos maíces que existen en términos de rendimiento de grano pero utilizando tecnologías no convencionales esto es uso de extractos para control de plagas uso de extractos vegetales uso de fertilizantes en vía composta y cuando es necesario aplicación de cierta cantidad de nutrientes pero en aquellas etapas donde el cultivo demuestra que realmente lo requiere y que realmente va a tener una respuesta positiva fuerte en el rendimiento de grano entonces este es el diagnóstico agronómico que le está tocando hacer a los técnicos involucrados en ese en ese programa de manera que al mismo tiempo que están rescatando a los maíces criollos esto para abastecer el mercado del turismo internacional que viene aquí al área de Teotihuacán y que demanda consumir sobre todo el turismo europeo que demanda consumir maíces criollos tortillas azules tlacoyos azules atol de maíces azules rojos etc huitlacoches producidos en estos mismos maíces o sea además de seleccionar por rendimiento también tiene que estar seleccionando en cuanto a la producción de huitlacoches es decir compatibilidad con hostilago maíces el hongo del hongo del hongo del huitlacoche entonces a eso lleva este diagnóstico agronómico que significa entonces esto que les estoy comentando pues que debemos tener muy claro el objetivo de hacer este diagnóstico agronómico o sea que es lo que queremos no en este caso no es solamente rendimiento si es el objetivo es uno rescatar los maíces criollos dos identificar sí cómo responden a las tecnologías no convencionales cada uno de los maíces tres aprovechar la variabilidad genética que ellos tienen en cuanto a la altura de plantas número de hojas número de órganos reproductivos tamaño de espiga etcétera luego cómo responden también a la aplicación de no de insecticidas sino de extractos vegetales para el control de plagas enfermedades etcétera y ahora están metiendo ya el factor donde los productores cuentan con un poquito de agua también cómo responden a la aplicación de agua porque estos maíces son de temporada estos maíces pues se da este si llueve dan y si no llueve también dan aunque sea poquito pero dan son más precoces si son más precoces y eso nos lleva a recordar a aquello de no sé si ustedes han leído el libro del maestro Efraín Hernández X se llama Exploraciones Etnobotánicas es el librito es muy bonito porque ahí el maestro Efraín Hernández Xolocostli narra que alguna vez encontró a campesinos de Tlaxcala sembrando maíz entonces se acercó él y y y y vio que andaban depositando en cada hallito que hacían con la con la pala pues que iban depositar y al revuelto en su recipiente de grano traían revuelto maíz azul maíz rojo maíz blanco si eh y entonces pues el maestro les preguntó eh que cuál era el mejor maíz de toda esa mezcla que tenían cuál era el mejor maíz entonces los el productor le respondió que el maíz blanco y y el maestro le preguntó bueno y por qué el maíz blanco porque es el mejor pues rinde más da las tortillas blancas si y le pregunto el maestro bueno y por qué no siembra puro maíz blanco y el señor voltea a ver el cielo y le dice dígame usted si este año va a llover entonces fíjese la la respuesta porque estaba sembrando una mezcla de maíces pues ante la incertidumbre si va a llover o no ellos tienen que asegurar que van a tener maíz maíz azul maíz rojo o maíz blanco si llueve bien si hay una buena temporada pues obviamente el maíz blanco va a dar buenos resultados si pero si no llueve ahí están los maíces de color que son más precoces que resisten más a la falta de agua etcétera y además tienen antocianinas que son unas potentes antioxidantes etcétera entonces ahora lo que están haciendo los los técnicos acá es agarrar todo el conjunto de materiales creo de colores y someterlos a esa evaluación en el caso del agua donde tienen agua los productores si poquita agua entonces meterle riego y ver riego por goteo porque están usando mangueras si y evaluar cuál es la respuesta y tener otra evaluación pero ahora bajo condiciones de humedad se aporte humedad y sobre todo evaluar también de acuerdo a las diferentes etapas fenológicas del cultivo en qué etapas es donde vamos a tener la mejor respuesta a la aplicación de humedad ¿si? ¿para qué? pues para borrar agua entonces todo esto es justamente el diagnóstico agronómico en este caso de materiales de color que están siendo rescatados insisto con el objetivo de aprovecharlos de conservarlos conservarlos aprovecharlos ¿si? ante una demanda que tienen del turismo internacional en el área de Teotihuacán ¿si? no sé si si están entendiendo esto del diagnóstico agronómico no quiero dormirlos porque ¿si? ¿profesor? ¿si? ¿usted Leti qué dice? perfecto si no le están entendiendo dígame fíjense que en ese caso por ejemplo las prácticas agronómicas estas técnicas culturales cuando se cuando se selecciona considerando este rendimiento económico y rendimiento biológico ¿si? les decía que el rendimiento económico este en la medida que se incrementa el rendimiento económico vamos a sacrificar el rendimiento biológico ¿por qué? porque vamos a estar produciendo menos residuos de cosecha el rendimiento el rendimiento el rendimiento biológico va a ser el total la mazorca los tallos las hojas las espigas las raíces todo eso es el rendimiento biológico ¿si? entonces cuando nosotros incrementamos el órgano de interés económico las mazorcas y los granos etcétera lo hacemos a costa de reducir todo lo demás las hojas las espigas los tallos etcétera ¿si? ello nos lleva a un incremento del índice de cosecha pero sacrificando el aporte del residuo de cosecha al suelo pero con este manejo que ellos están haciendo en donde les están incorporando materia orgánica como biocomposta o estiércol de animales de vaca entonces ahí están compensando ya el aporte de materia orgánica al suelo eso es fundamental ¿por qué? porque en Chapingo por ejemplo los suelos los suelos ustedes saben son pobres en materia orgánica no llegan al 1% de materia orgánica bajo la práctica de producción intensiva ¿si? y no incorporación de materia orgánica lo hemos llevado al empobrecimiento de materia orgánica con este diagnóstico agronómico y el manejo del cultivo que se está haciendo entonces están aportándole materia orgánica al suelo y cuando tú le aportas materia orgánica al suelo estás insisto mejorando las propiedades físicas y químicas del suelo entre ellos ¿qué? la capacidad de retención de humedad uno dos la capacidad de intercambio cateónico ¿si? la capacidad de intercambio cateónico significa que aprovechamos mejor los nutrientes pero ojo chicos cuando nosotros aplicamos materia orgánica al suelo estamos mejorando el ambiente también para el funcionamiento de los microorganismos ¿si? ya sea bacterias ¿si? bacterias como azospirilum ya sean bacterias como azotobacter ya sean bacterias como risobium que todas ellas van a tener que ver con la fijación simbiótica de nitrógeno ¿si? estamos también favoreciendo el desarrollo de raíces y más bien estamos favoreciendo el desarrollo de micorrizas que también van a favorecer la exploración más profunda del suelo por parte de la raíz y por lo tanto mejor aprovechamiento específicamente de fósforo ¿si? entonces vean ustedes que cuando consideramos rendimiento económico y rendimiento biológico siempre tenemos que pensar que la parte biológica que se incorpora al suelo ¿si? va a tener un impacto en el mejoramiento de las propiedades físicas y químicas del suelo por lo tanto pensemos en no sacrificar esa parte o de complementarla con la aplicación de materia orgánica composta etcétera para mejorar esa propiedad del suelo que finalmente se van a reflejar también en el rendimiento de grano estoy refiriéndome a maíz pero lo mismo es para el trigo lo mismo es para los frijoles más en los frijoles las leguminosas pues en leguminosas de grano mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo implica un mejor funcionamiento también de los microorganismos que van a contribuir a la fijación de simbiótica del nitrógeno atmosférico ¿si? una mejor retención de humedad para prever falta de agua de lluvias ¿si? entonces todo eso va implicado ahí ¿si? para eso tenemos que conocer al detalle nuestra plantita cuántas hojas tienes qué profundidad de raíz ¿si? cuál es la curva de crecimiento en qué momento está demandando cada uno de los macro y micronutrientes en qué momento tiene los problemas de plagas enfermedades ¿cómo podemos controlarlo nosotros con métodos que no sean agresivos con el ambiente etcétera? eso es el diagnóstico agronómico entonces aquí ya desglosando lo del maíz estos serían los componentes de rendimiento ¿si? el número de plantas por área número de mazorca por planta número de granos por mazorca y el peso de los granos estos son los componentes del rendimiento en maíz el número de plantas por área bueno esto tiene que ser evaluado para manejarlo de la densidad de siembra esto es justamente lo que está haciendo este doctor de Jalisco que se fue a China y ahora regresó a México con el objetivo de lograr 40 toneladas por hectárea pero los maíces que están manejando pues obviamente son maíces de poca estatura bueno no es uno como los maíces de hoyos ¿si? con menor número de hojas una espiga muy pequeña de poca ramificación todo eso con el objetivo déjenme ver si puedo abrir acá una imagen creo que a ver si tengo acá déjenme ver si tengo una imagen de esos maíces porque la otra vez que yo los vi ahí en el lote de irrigación me llamó mucho la atención y tomé algunas imágenes pero no sé si las traigo yo aquí creo que no las tengo no ahora subí aquí a la compu esta compu es nuevo ahí bueno fíjense chicos que hasta en coco se está aplicando esta metodología es decir ahorita se están haciendo selecciones para que no nos quedemos solo en los cultivos básicos ahorita en la costa grande de Guerrero en Brasil y en el mundo pues las plantaciones normales las plantaciones normales de coco pues tienen en marco real 10 por 10 lo cual significa que son 100 plantas por hectárea desde hace muchos años un investigador mexicano empezó a hacer selección en los cocos altos del pacífico ¿cuáles fueron los criterios de selección? bueno pues que fueran más precoces que tuvieran más cocos por racimo que tuvieran más copra más gruesa por por coco ¿sí? entonces y además menor estatura más precocidad eso le permitió a él modificar el marco real de 100% de 10 por 10 100 plantas por hectárea incrementar el número de plantas por hectárea hasta 130 mil 130 plantas por hectárea es decir ya incrementó el número de plantas por área luego al seleccionar número de cocos por racimo producido pues ya está modificando el número de cocos por planta ¿sí? en el caso del cocotero y luego cuando selecciona el número la cantidad de copra por coco ¿sí? cantidad de 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 copra por coco gramos de copra por coco está manejando este concepto y finalmente el rendimiento de copra de copra incrementando los rendimientos hasta dos toneladas dos toneladas y media de copra por hectárea entonces esto es aplicable no solamente para el caso de maíz para el gran para el caso de frijol sino también para otros cultivos ¿sí? ustedes también pueden trabajarlo en arándano por ejemplo ahorita el arándano está de moda y también pueden evaluar estos números de plantas por hectárea o macetas por metro cuadrado porque está trabajando en invernadero ¿sí? entonces número de plantas por área número de frutos por planta ¿sí? el peso de los frutos ¿sí? y el rendimiento total de los de frutos en el caso de arándanos ¿cómo aplicarían ustedes esto para frijol? a ver si ustedes trabajan frijoles ¿o qué cultivo les gustaría? frijol girasol por ejemplo ¿sí? ustedes ya trabajaran esto en fenología agrícola ya deben tener más idea entonces ¿cómo harían este análisis de componente de rendimiento en el caso de frijoles? levanten la mano no se amontonen a ver a ver María o a Matzi hola profesor buenos días buenos días ¿cómo está? dígame ¿cómo haría usted el análisis de rendimiento para el caso de frijol? pues también me basaría como en los parámetros que nos está mostrando que sería el número de plantas por el área también dependiendo de si es el maíz enredador y sería el número de vainas por planta de eso también nos tomaríamos en cuenta el número de granos pero por vaina y pues el peso de los granos nada más profe excelente así es es correcto es correcto muchas gracias a ver José César usted hábleme por ejemplo si el maestro Víctor dejó ahí sus hijos en el invernadero ¿cómo haríamos el análisis del componente de rendimiento en el caso del higo en invernadero? ¿cómo haríamos híjole profe no conozco ese cultivo el higo pues es un frutal nada más que lo estaba el maestro algo de las cosas que hizo trascendente no solamente para México sino para el mundo fue producir el higo este en condiciones de invernadero de manera intensiva pero es como cualquier frutal la diferencia es que está en invernadero bueno cualquier frutal que usted dígame no quiere pues manzanas o duraznos ¿sí? dentro de lo que sea podría ser mango este sería número de plantas por por área podría ser también José José sería por ejemplo en el caso del número de plantas por área sería igual para un mango manila que por un Tommy Aikens creo que no ¿por qué no? ¿cuál es la estructura de un palo de mango manila? no estoy muy seguro pero creo que otro es más vigoroso uno es más vigoroso que el otro no que no es vigor es este ¿cómo se llama? uno es más tiene un desarrollo más este ¿cómo le diré? extiende más sus ramas ¿me entiende? entonces usted puede meter una alta densidad de mango manila pero al final de cuenta va a haber una terrible competencia entre sus entre los propios árboles porque extiende mucho las ramas cuando ustedes van a por Veracruz no sé si ya fueron algún viaje por allá aquí en la zona centro de Veracruz por Cuitláhuac y todo eso hay mucho mango manila en la cuenca de Papaloapan usted ve esos árboles grandísimos así que dan una rica sombra abajo no crece hierba precisamente porque dan mucha sombra pero también usted puede irse a Guerrero o a Sinaloa donde están plantaciones de mango tome X de ese chiquito coloradito sabrosísimo que tiene mucha jugo es muy jugoso ese manguito esos son un poquito más alargado sus árboles bueno puedes manejar con poda también y poner más plantas por hectárea entonces en el caso de mango y para este componente el número de plantas por hectárea pues va a depender mucho de la de qué tipo de mango síganle este podría ser también no sé número de inflorescencias cantidad de frutos amarrados y peso del fruto perfecto perfecto así es sí porque acuérdense que el mango es muy sensible a la cola de bruja esa enfermedad que afecta mucho que afecta mucho las inflorescencias entonces a lo mejor el número de de inflorescencia no sería tanto peso sino el número de frutos amarrados exactamente el número de frutos amarrados por inflorescencia sí y el peso de los frutos ok vamos a ver otro ejemplo a ver una hortaliza a ver una hortaliza de hoja por ejemplo hortaliza de hoja por ejemplo lechugas ¿cómo harían el análisis de componente de rendimiento en un lechuga? ¿qué me responde esa? ¿diego? ¿abrán? no sé si puede hacer la superficie de las hojas o el diámetro de la bola a ver estaría de acuerdo que si está el número de plantas por área ¿no? entraría en la casa de lechugas así entra ¿no? sí ah bueno ¿qué es a usted la va a manejar muy bien? porque como es trasplante ¿no? ahí la lechuga se trasplanta ¿o no? luego ¿cómo cómo manejaría esto? en el caso de maíz número de mazorcas por planta ahí no cabría esa ¿verdad? no entonces sería número de granos por mazorca ¿cómo lo aplicamos en lechuga? no sé si sería número de hojas por planta perfecto sí número de hojas porque eso es la parte de interés ¿no? de económico la parte de la hoja ¿sí? y obviamente el peso del si usted va al mercado le dicen aquí tengo una lechuga de siete pesos tengo una de diez y tengo una de doce o de quince pesos ¿con base en qué le están ofreciendo ese precio? en el tamaño en el tamaño y también en el que esté fresco esté sano ¿no? así es bueno para que vean que esto también este tiene que ver con el con los componentes de rendimiento lo podemos aplicar de acuerdo al cultivo al grupo de cultivos que se esté manejando ¿sí? bueno en nuestro caso como en nuestra academia de cultivos básicos pues nosotros manejamos pues lo que son leguminosas lo que son este cereales y lo que son oleaginosas ¿sí? pero cuando una agresa no sabe dónde va a caer la verdad es más podemos estudiar fitotecnia y al rato andar metido allá con actividades de zootecnista o de economistas o de sueleros o de parasitólogos la el destino del agrónomo fitotecnista o de cualquier agrónomo no porque yo estudié parasitología o porque estudié suelos este a eso me voy a dedicar excelente si lo haces porque bueno estás estás dentro de lo que fue tu formación propiamente agronómica ¿sí? y por eso es que pues ahí si me toca trabajar con hortalizas o frutales hasta forestales allá este pues debemos saber aterrizar estos conceptos al área donde me toque trabajar ¿sí? por ejemplo mi hija es zootecnista mi hija es zootecnista y anda metida en esto del maíz rescate de los maíces criollos y se tuvo que chutar toda la fenología del cultivo de maíz se tuvo que chutar cómo responde en cada una de las etapas de cultivo la aplicación de agua la aplicación de nitrógeno fósforo potasio ¿sí? para ver la respuesta del cultivo a la aplicación de cada uno de esos macronutrientes y ahora meterse en la parte orgánica esto es el manejo más orgánico del maíz con lombricomposta con manejo de estércol de ganado control de plagas y enfermedades con métodos biológicos etcétera así es el destino vamos a poner otro ejemplo dentro del campo de nuestros cultivos básicos por ejemplo ustedes trabajaron en fenología trabajaron girasol ¿no? ¿cuál sería el componente de rendimiento en el caso de girasol? a ver este para que no se me duerma Agustina Bautista Bautista ¿cuál serían los componentes de rendimiento en el caso de girasol? ¿cuál sería podría ser el número de semillas? no vamos por parte aquí están miren sí entraría esta ¿no? ¿sí? el número de plantas por área por superficie ¿sí entraría? sí profesor claro entraría el número de plantas ahora aquí va a depender del objetivo en el caso de girasol si usted está trabajando para meter granos o sea el grano como lo que le interesa cosechar entonces aquí esto se modifica si el objetivo es producir flor la flor de girasol es muy cotizada pero también en la flor es muy importante el diámetro del capítulo acuérdense que la inflorescencia del girasol es una es un capítulo ¿sí? entonces si usted va a cosechar grano va a tener menos plantas por superficie menos plantas porque le interesa tener capítulos de 15 o 16 centímetros de diámetro ¿sí? que llene todos los granos y obviamente que le dé rendimiento de grano pero si usted quiere sembrar para flor esto lo puede incrementar hasta bueno en el caso de grano usted va a andar hablando ahí más o menos de entre 52 mil a 60 mil plantas por hectárea pero si usted está hablando de flor que siembra girasol para flor va a estar hablando hasta de 100 mil plantas por hectárea ¿por qué? porque le interesa tener capítulos más pequeños manipulables para hacer mazos de 12 venderlos por docena y entonces si el subjetivo es obtener grano para el aceite o grano confitero para las botanas entonces va a estar manejando menor número de plantas por hectárea si el subjetivo es obtener flor va a estar manejando mayor cantidad de plantas por hectárea ¿está claro? ¿sí? sí profesor bueno ¿qué más seguiría ahora? en el siguiente concepto ¿qué me diría usted aquí? ¿qué? aquí no podemos manejar por ejemplo usted trabajó girasol en su curso de fenología ¿cuántos capítulos tiene una planta? una ¿una verdad? digo una un capítulo tiene entonces aquí no podría usted decir número de capítulos por planta ¿verdad? no entonces ¿cómo cómo modificaría aquí este Agustina? número de capítulos ¿por qué? porque una cosa es el número de plantas por hectárea ¿verdad? sí pero nada le asegura que va a cosechar el total de capítulos o sea si usted tiene 50 mil plantas va a sacar 50 mil capítulos entonces ¿aquí qué modificaría usted? ¿número de qué de capítulos ¿por qué? ¿podría ser por el tamaño del capítulo? no no primero vamos a definir aquí número de capítulos ¿por qué? ¿por planta? ¿por metro cuadrado? ¿por superficie? ¿cómo? ¿por qué? ¿ah? aquí ¿cómo lo manejaría? ¿el número de capítulos ¿por qué? ¿por planta? ¿no? porque da uno por planta ¿no? sí entonces ¿cómo lo convertiría aquí? podría ser por metro cuadrado por metro cuadrado por hectárea también sí número de capítulos por metro por hectárea o por metro cuadrado o en 20 metros cuadrados no sé sí pero tiene que ser por superficie ¿no? ¿ok? sí luego aquí número de granos por mazorca aquí le meteríamos antes eso que usted dijo ¿qué había dicho al inicio aquí? ¿qué le va a medir aquí? número de semillas no mi hijita este usted había dicho algo más antes el tamaño del capítulo el diámetro de capítulo diámetro de capítulo aquí ¿sí? ¿por qué? porque el diámetro de capítulo va a estar afectando mucho el número de granos por capítulo ¿entiende? entonces diámetro después de este meteríamos diámetro de capítulo y luego aquí sería número de granos por capítulo pero grano bueno porque ve que el el girasol hay granos que no llenan ahí salen granos vanos ¿sí? ahí en el curso de leaginosas hacemos evaluaciones de granos llenos y y granos vanos sacamos el porcentaje de abanamiento entonces aquí sería número de granos llenos por capítulo ¿de acuerdo? número de granos por capítulo y finalmente pues el peso de granos ¿sí? peso de granos ¿todo el mundo lo entendió? en el caso del girasol tenemos que desglosarlo un poquito más ¿verdad? a ver compañeros otro aquí a Agustina le tocó este ejemplo ahora vamos a hablar de cártamo también manejar un cártamo en fenología ¿no? Luis Fernando ¿trabajaron cártamo también en fenología? sí profesor bueno sí lo vimos creo perfecto fíjense en el caso los dos son compuestas los dos son compuestas el girasol y el cártamo pertenecen a las familias de las compuestas pero ¿qué diferencia hay entre cártamo y girasol? ¿qué diferencia morfológica hay? que el cártamo tiene más de una inflorescencia perfecto perfecto entonces ahora ¿cómo plantaría el componente de rendimiento en cártamo? pues sería primero el número de plantas por área perfecto vamos a poner áreas en nuestros cuadrados el número de flores en cada planta número de capítulos por planta son capítulos también perfecto el número de semillas que nos va a dar cada planta y pues el peso bueno es que también hay unas flores que no son fértiles ya tendríamos que entonces también si son el número de granos por capítulo ¿no? por inflorescencia y ahí también pasa lo mismo que en el girasol ¿no, profe? que algunos son vanos y así es así es y entonces aquí le va a interesar el número de granos llenos ¿no? ajá así es y el peso al final el peso de cada uno de ellos de los perfecto claro sí sí exactamente muy bien Luis Fernando a ver ahora vamos a ver uno de un cultivo ornamental un cultivo ornamental ya ya les hablé yo del caso del girasol pero ahora dígame usted algún ornamental rosas este crisantemos ¿cómo lo manejarían ustedes? ¿cómo lo manejarían ustedes? a ver este Brenda Patricia buenos días ¿me escucha profe? buenos días buenos días Brenda ¿me escucha bien? la escucho perfectamente bueno bueno en el caso de rosas también comenzaríamos con el número de plantas por la unidad de superficie correcto también sería ya con el número de flores por planta muy bien en el en el caso de ¿sería el tamaño de la flor por la planta o algo así? puede ser el tamaño de flor ¿no? y aquí fíjense que también en el caso de rosa cuenta mucho la longitud de la del del tramo de rama donde está sostenida la rosa y el número de hojitas que tenga por el tramo de rama que vaya a llevar la flor ¿sí? cuando usted va a comercializar rosa todo eso cuenta en el mercado si lleva hojitas cuántas hojitas el tramo el largo de la rama y obviamente es la flor entonces a lo mejor aquí tendríamos que ver cuántas hojitas tiene en el tramo de rama en la cual se sostiene la flor ya esos en términos de comercialización ¿eh? acuérdense que el mercado es así ¿sí? por ejemplo el girasol no tiene que llevar hojas la flor le quitan todas las hojitas nada más queda la pura flor ¿sí? algunos quieren un capítulo enorme pero el mercado quiere flores más pequeñas en el caso de flores de rosas también cuenta la longitud de la varita ¿sí? y el número de hojitas que lleve esa varita ¿sí? entonces a lo mejor eso también tendríamos que considerar en el caso de rosales ¿sí? la longitud del tramo de la flor obviamente el número de flores el tramo de la longitud del tramo de ramas donde van y el número de hojitas que van con esa flor eso por razones de comercialización estética pues finalmente va al mercado ¿no? ¿qué otra cosa Brenda? creo que sería todo ¿no? creo que sí sería todo profe bueno ya cuando estamos frente al asunto ante el problema pues ahí tenemos que echar a andar nuestra mente nuestras habilidades para definir justamente cuáles son los componentes de rendimiento de interés tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de comercialización que van juntos ¿no? ¿sí? van juntos bueno ¿alguien quiere poner otro ejemplo? a ver hablemos del caso del trigo el trigo ¿cuáles son los componentes de rendimiento que el címit por ejemplo utiliza en la selección de los de las líneas de trigo que se están constantemente mejorando en respuesta a las a las puxinias a las rollas ¿cuáles serían entonces los componentes de rendimiento en el caso del trigo? o cebadas a ver Abraham Joel Abraham Joel si profe buenos días Abraham buenos días profe ¿cómo definiría los componentes de rendimiento en el caso del trigo o en el caso de cebadas? se refiere a cuáles serían los componentes para estimar el rendimiento así es sí podría ser el tamaño de la planta de las hojas a ver empecemos por el infaltable que debe ser el número de plantas por hectárea ¿no? ajá o por metro cuadrado o como usted guste ¿le hago ¿número de qué? de pues sería el tamaño de las hojas no tamaño de hojas no 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 estamos hablando de componentes de rendimiento entonces en este otro concepto donde dice el número de mazorcas por planta este ¿qué sería aquí? este los los granos bueno no sé cómo se se me olvida el nombre que se le da ¿esprigo? sí ¿sería el número de espigas por planta por planta? puede ser pero si nada más tenemos una espiga por planta ¿cuál es? ¿un número de granos por espigas? ¿cuándo? ¿un número de granos por espigas? no en el caso de en el caso de ¿cómo se llama? aquí sería el número de plantas por hectárea ¿sí? y aquí es importante aquí en esta parte acuérdese que lo que es trigo avena cebada ¿qué característica tienen estas plantas? usted tiene unas pone una semilla y va a dar una sola planta ¿ya cuando tiene espigas va a tener una sola planta? los macoyos ¿no, profe? perfecto a macoyan entonces en este caso ¿mande? ¿qué dijo Abraham? número de macoyos exactamente aquí va a estar involucrado ¿sí? el número de macoyos ¿sí? aquí número de plantas por hectárea en donde usted va a considerar también el número de macoyos por planta eso también va a estar muy afectado por la densidad de siembra ¿sí? ¿cuántas plantas por hectárea tiene? ¿cuántas semillas por hectárea puso? y la fecha de siembra la fecha de siembra ¿por qué? acuérdense ustedes que entre más semilla pongamos por hectárea vamos a reducir también el número de macoyos que nos va a dar por semilla por planta ¿estamos de acuerdo? entonces en el caso del trigo de cebada y avena hay que considerar esa capacidad de macoyamiento para reducir al máximo la cantidad de semilla que coloquemos en el terreno para favorecer el macoyamiento ¿sí? entonces cuando contamos número de plantas por hectárea por ejemplo si yo siembro le voy a poner el caso de de trigo vamos a ver 60 kilos por hectárea ¿sí? y luego en otro le pongo 100 kilos por hectárea ¿sí? y resulta que al final estoy contando yo por metro cuadrado casi igual número de plantas ¿qué me está diciendo eso? ¿sí? si yo siembro 60 kilos por hectárea de semilla certificada de trigo o de avena o de cebada ¿sí? 60 kilos y en otra parcela o ahí mismo hago una otra a otro lado pongo otra que equivalga a 100 kilos por hectárea y luego yo ya cuando ya voy a cosechar cuento números de plantas por hectárea o por metro cuadrado y resulta que en 60 y en 100 kilos por hectárea tengo casi igual número de plantas o de espigas ¿qué pasó ahí? ¿qué me está diciendo? en el caso de los 60 kilogramos por hectárea como en las primeras etapas tiene menos competencia entre las plantas tiene más posibilidades de generar macoyos cada planta cada semilla al momento de ir a 500 genera más macoyos perfecto perfecto justo es eso entonces yo me puedo ahorrar una buena cantidad de semilla por hectárea manejando la densidad y promoviendo el amacoyamiento ¿estamos de acuerdo? si todo el mundo estaba viendo eso entonces aquí en el caso de los cereales como es el tigo el maíz la cebada hay que considerar esa característica de la planta otra característica que hay que considerar es la fecha de siembra si si mi trigo mi cebada o mi avena ¿sí? sus primeras etapas de desarrollo las va a pasar en condiciones de temperaturas frescas es decir menor de 14 15 grados centígrados ¿sí? ¿qué va a pasar con el amacoyamiento chicos? ustedes ya lo vieron en fenología si mi planta desarrolla en temperaturas frescas 14 15 a veces hasta 18 grados centígrados contra otra que tenga 25 24 grados centígrados en las primeras etapas ¿sí? ¿qué va a pasar con el amacoyamiento chicos? también igual en el caso de cuando se tienen las temperaturas más frescas se tiene posibilidad de generar más macoyos que cuando se tienen temperaturas más cálidas o temperaturas por arriba de los 20 de los 25 grados le doy un aplauso magnífico buen fitotecnista exactamente chicos exactamente y sabe y sabe como yo promovía amacoyamiento también hay otra si yo no puedo regular la temperatura si yo no puedo regular la temperatura entonces saben como yo promovía en trigo y en avena el amacoyamiento acá en Hidalgo en Apan en Lázaro Cárdenas se supone que ahí son temperaturas más frescas de primavera verano pero no siempre ocurre eso entonces ¿cómo promovía yo amacoyamiento? fíjense resulta que si las temperaturas son altas también el desarrollo de malezas es fuerte ¿no? malezas de hoja ancha y entonces hacía una mezcla de herbicida para controlar ¿sí? malezas de hoja ancha y lo aplicaba ¿sí? cuando empezaba cuando inicia el amacoyamiento la aplicaba entonces resulta que la herbicida que yo usaba como que desparnacaba la planta decía así como que las onzaba como que sus hojas se caen lo que estoy haciendo ahí es detener el crecimiento del meristemo apical con el herbicida lo detengo ¿sí? y las hojas como que se desparnacan un poco cuando yo detengo el crecimiento del meristemo apical que eso es lo que hace las temperaturas frescas frías detienen el meristemo apical y entonces promueven el amacoyamiento pues exactamente yo lo puedo inducir aplicando un herbicida a la vez fíjense mato dos pájaros de un balazo porque controlo las malezas de hoja ancha y a la vez detengo el crecimiento del meristemo apical y promuevo el amacoyamiento eso es bien bonito ¿sí? entonces estas consideraciones en el número de plantas por hectárea para el caso de cebada trigo avenas ¿sí? son fundamentales ¿me entienden? son fundamentales al final de cuentas ¿cómo estuvo el ambiente? ¿hubo temperaturas altas? ¿hubo temperaturas frescas? cuando se da el desarrollo de la planta ¿sí? este por ejemplo para los productores del valle de Yaquimayo allá en Sonora en el sur de Sonora allá se siembra mucho trigo sobre todo trigo duro para pastas entonces cuando tienen cuando ellos siembra trigo y hay condiciones frescas ya el productor sabe que va a tener buenos rendimientos porque su cultivo va a macollar es decir va a tener más número de plantas por hectárea por lo tanto mayor número de espiga en ese caso no es por plantas sino por superficie número de espigas por superficie ¿sí? entonces el productor se pone contento cuando eso ocurre porque las temperaturas frescas le van a permitir que el cultivo amacoye más por lo tanto va a haber más número de plantas por hectárea o por área ¿sí? más número de espigas por área aquí no hablo de plantas sino por área y mayor cantidad de granos por espiga ¿ok? a ver este Sandra Elizabeth ¿quiere usted comentar algo? no profesor lo quería recordarle que ya se terminó la clase ay perdón muchachos no 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 que que este que profesor tan desconsiderado tienen ustedes ¿eh? no tomen cuenta que ya tienen ustedes otra clase perdónenme es que me emociono con esto y que ustedes participen me encanta porque eh saben pues saben y eso me emociona bueno chicos entonces aquí la vamos a dejar el jueves vamos a tener el examen este es sencillo no crean que es tan complicado ya con este el jueves a la hora de clases van a tener ahí el examen nomás para que lo lo abran y lo contesten y lo envíen ok muy bien jóvenes cuídense mucho nos vemos profe dígame eh una pregunta no sé bueno no sé si podría decirnos cuáles son los dos trabajos que recibió de la práctica para poder revisar nuestros correos y ver por qué no le ha llegado yo revisé mi correo ayer ayer revisé mi correo solamente hay dos equipos no sé cuáles sean los equipos la verdad porque no tengo a la mano la lista de los integrantes de los equipos pero si quieren al ratito les mando